Hola, yo soy Mónica Arellano, soy arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura del UNAM, apasionada de la arquitectura, apasionada de la danza y soy editora del sitio web de arquitectura Direct Daily México y junto con un gran equipo nos encargamos de posicionar las mejores prácticas arquitectónicas de México y del mundo. Desde estudiante me he refugiado dentro del ámbito de la divulgación de la arquitectura y con mi experiencia en la danza me he dado cuenta que los espacios se construyen con comunidades y no se terminan cuando el arquitecto termina de diseñar, sino que hay otras prácticas que ayudan a construir toda esta idea que tenemos de la arquitectura. Quiero felicitar a todo el equipo de Radio Arquitectura y a Fabián y a todas las personas que han pasado a través de estos 12 años y que han ayudado a construir como esta gran comunidad y esta idea que tenemos de Radio Arquitectura, que creo que va muy enfocado con nuestra línea y que ayuda a seguir colocando a las mejores prácticas mexicanas del mundo dentro de la escena global.